Hola, hoy en Retrologando vamos a comentar una serie que a mí me ha parecido sorprendente, al menos la propuesta filosófica, podríamos decir, la propuesta genérica de la serie, es una serie de misterios, pero con una serie de particularidades que ahora comentaremos, me refiero a Cadáveres, Bodys en el original. Cadáveres, Bodys en inglés, es una serie, una miniserie de estar limitada, estrenada el 19 de octubre de 2023, en Netflix, que es donde lo ha producido, una serie británica de seis capítulos, de hora y veinte cada capítulo, policíaco, de carácter policíaco, donde en principio el inicio del origen del enigma es que en cuatro épocas distintas, ahora le diré los años y demás, aparece en un mismo sitio un mismo cadáver, puede ser, pero en épocas que medían mucho entre unos y otros, o sea, aquí me he apuntado, los años, en Londres, Long Harvest Lane, un callejón inmundo que hay por ahí, en 1890, en 1941, en 2023 y en 2053 aparece el mismo cadáver, un cadáver de un hombre, relativamente joven, desnudo, y que aquí, en la muñeca, un poco más para arriba de la muñeca, en el antebrazo, tiene un símbolo, como un tatuaje, como una especie de cosa, como dos H pegadas, dos H mayúsculas pegadas, este individuo de dónde ha salido, qué significa este, y en las distintas épocas hay la interpretación del crimen, de qué ha pasado con ese señor y a dónde lleva la aparición de ese cadáver, pero de forma paralela, porque ya digo que en cada uno se va investigando en este cadáver de dónde ha salido, que es este tío, pero de forma paralela vamos entrando en una historia que es la que sirve de unión, aparte del cadáver, a los cuatro periodos en los que sucede, que es una conspiración, una conspiración para llevar al poder a un personaje a lo largo de 150 años, naturalmente, en la serie no va un periodo, otro periodo, otro periodo y otro periodo, ordenados cronológicamente, sino que van salteando, van saltando de uno a otro, van pasando de uno a otro y vamos viendo las realidades de la situación de cada una de las investigaciones, de las cuatro, hasta que ya empiezan a converger, a tener eso en común y a dónde conduce el final. Antes de detenernos más en la historia, comentar, como siempre, es un poco escrita y creada por Paul Tomalin, o Tomalin, perdón, por Paul Tomalin, basada en novela gráfica de DC, también llamada igual, escrita por C. Spencer e ilustrada por Dean Orlston, Tula Lottai, Megan Hedrick y Phil Winsley. Y he dicho que eran seis capítulos, no, son ocho, me he confundido, he tenido un lazo porque lo he mirado y son ocho episodios, como he dicho, hora y veinte, hora y veinticinco, cada uno, no seis, insisto en la rectificación. Es que yo la he visto casi de corrido, la he visto en dos sentadas y tampoco me voy fijando exactamente si tiene cinco, seis o siete, o sea, va pasando, además, que esto tiene gracia, ¿no? Porque uno está, voy a ver un par de capítulos, voy a aprovechar para ir al baño entre un capítulo y el otro, no te da tiempo. Próximo capítulo, cuatro, tres, dos, uno, pam, y ya empieza el siguiente capítulo. Eso Dani Rovira, paréntesis, Dani Rovira hacía un gag en uno de los espectáculos suyos que comentaba esto en Netflix, que iba así de rápido, pero que, por ejemplo, hay otros que cada uno que hace muy bien, cada uno lo que quiera, por ejemplo, en Antena 3, te llevan anunciando la serie, se va a iniciar la serie, tal, el capítulo uno, tal, el día, tal, hora, tal, te ponen trailers, te ponen, llega el día, a las diez, te ponen una especie de pre, de previo de la serie, después de anunción. Empieza el capítulo, lleva 20 minutos, y anuncio, volvemos dentro de dos meses, ¿no? Entonces ya puedes seguir viendo, o sea, para un poco contraponer lo que hacen unos y lo que hacen otros. Estás terminándome el capítulo, ay, mira, voy a hacer lo que sea, y ya está el siguiente, detrás que los otros, te dejan tiempo, bueno. Esto viene a cuentos de que me confundí con el número de capítulos, no es más que eso, pero bueno. Ya digo, ocho capítulos basado en esta novela gráfica, que va de lo que hemos contado. Aparece un cadáver, en este sitio, en Long Harvest Lane. La tesis de la serie, y me imagino que de la novela gráfica, que no conozco, es que el tiempo, el discurrir del tiempo no es tan lineal como puede aparecer. Se pueden introducir influencias, se pueden modificar, se pueden manipular, en definitiva, para conseguir determinado objetivo. Entonces, esta es la tesis de la serie. Porque, claro, como un mismo elemento, en este caso un cuerpo, un cadáver, puede aparecer durante, esa época que hemos dicho, 1890, 1941, 2023 y 2053, igual, idéntico, en el mismo sitio, en determinado día, de pronto, pum, las bombillas explotan, hay como una subida de tensión eléctrica, ¡paf!, y aparece allí el cadáver. Al lado donde aparece el cadáver, hay como una especie de cuchitril, de pequeño, no llega a ser un callejón, y no es un portal, es una cosa un poco oculta, donde hay ciertas personas que, a lo largo de la acción, se esconden, incluso los ladrillos, graban cosas, y que será importante en el devenir de la serie. Pero vamos a ir los otros, al contrario que lo que, que lo que sucede en la serie, vamos a seguir un cierto orden cronológico, por lo menos de las épocas, para, más o menos, establecer qué es lo que sucede en cada una de ellas, sin hacer más spoilers de la cuenta, claro. Debo decir que el reparto, lo puedo comentar, no conozco a ninguno de los personajes, o sea, actores y actrices no lo he visto nunca, antes, en ningún sitio, a ninguno. Entonces, por lo tanto, no voy a comentar nada de ellos, porque me son absolutamente desconocidos. Son actores británicos, una, creo que no, que israelí, que ya lo diremos la que, pero bueno, básicamente yo aquí me he apuntado ocho personajes, que ahora iremos comentando, pues según hablo, porque es que realmente no tiene importancia, para mi conocimiento, estos actores, porque ya digo que no, no tengo referencias previas. Vamos a 1890, donde el policía es Alfred Hillinghead, y Alfred Hillinghead, está interpretado por Kyle Soller, Kyle Soller, que bueno, pues eso, es un actor. Muy bien, este es un señor, que está casado, que tiene una hija, que es una hija, que toca el piano con cierto, cierto don aire, se llama Polly, y es un policía. De pronto, en un caso, se tropieza con un periodista, chico rubio, joven, que le gusta, y descubre que es homosexual, algo que él ignoraba, y que además no aceptaba, eso, en aquella época, estaba penado, era una cosa que llevaba, era un delito contra natura, era un crimen, o sea, que eso significaba cárcel y tal. Entonces, él se encuentra con el caso, el periodista está haciendo una serie de fotos, el periodista, lo que hacía era fotografiar la escena, y en la fotografía aparece un individuo allí, en una ventana reflejada, con un batón y con una chistera, y este tipo, ¿quién es? Este tipo será la clave de todo, en la historia que se aplica a los cuatro momentos cronológicos. Este va rastreando una serie de cosas que le van propiciando, en la investigación, una serie de indicios, pero, ante la amenaza, hay una ecuación, lo drogan, le hacen una foto con un cadáver de un homosexual allí, acostado a los dos desnudos, tal, y un personaje, ese personaje que estaba en la ventana, vemos que es el que lleva un poco el tinglao. Todo esto no lo vamos viendo en el primer capítulo, esto va siendo salteado, y lo obliga a que se autoincrimine mediante una carta. Efectivamente, este policía hace una carta, el culpable está aquí, y se la deja al comisario, y se va, y en el traslado a un penal, se lo van a cargar, se lo cargan. En principio, todo lo que voy a decir ahora, es en principio, porque cuando lleguemos al cuarto periodo, veremos que todo puede cambiar. Bien, esa es la primera época en la que sucede. La segunda, 1941, donde el policía es Charles Whiteman, interpretado por Jacob Fortun Lloyd. Este señor es un policía de origen judío, y corrupto, es un tío que acepta mordidas, y tal y cual. Y de pronto aparece allí un otro policía, de estos de asuntos internos, como que los va a investigar. Bueno, este policía, el Whiteman, se encuentra el cadáver del desnudo allí, y lo mete en el maletero de su coche. Yo no sé por qué, porque esto creo que no se explica. En el momento que va con el coche, el que lo está investigando, lo detiene, y le dice, yo ya sé que tú coges su bono, yo quiero mi parte. Y en eso, ¡boom! Está, en 1940, está bombardeando las tropas alemanas, está bombardeando Londres, sonando los refugios, la gente yéndose a los refugios, pero esto estaba allí en la calle, porque allí no caían bombas, tiraban a las fábricas y tal, pero va a caer una bomba allí. Con lo cual, el coche con el cadáver se queda allí malado y el de asunto interno muerto, de consecuencia de las ruinas que caen encima. Parece que se ha librado del tema del cadáver que lleva allí, pero hay una niña judía llamada Esther que lo ha visto. Y en torno, es que tampoco quiero contar muchas cosas de lo que va sucediendo, porque es que entonces ya los spoilers son uno detrás del otro y procuro que no sea así. Entonces hay una señora al teléfono que este policía le va dando las instrucciones de lo que tiene que hacer. Le dice que se cargue a la niña, él aparenta hacerlo, pero no lo hace y en otro momento ve que lo están siguiendo, en otro momento de explosiones, se refugia con la niña en el metro y pasa lo que pasa que no lo voy a contar. En definitiva, también termina mal herido este policía. 2023, una policía de origen árabe llamada Sahara Hassan interpretada por Amaka Okafor resulta que da con dos chavales conflictivos que dicen una frase, frase que hemos oído ya en las épocas anteriores, lo que no sé si en capítulo anterior o no, porque como esto va bailando, que es sabe que eres querido. Esa frase resuena por un lado y por otro y esto a cuento de que viene, no sabemos bien a cuento de que funciona todo esto. Entonces esta policía tiene un compañero, un superior que se llama Barber con el que tiene mucha confianza, no rollo sexual, pero este Jack Barber interpretado por Michael Gibson que resulta ser estos dos chicos adolescentes, uno hay uno morerito que ella en una manifestación lo ve con un arma, lo persigue y es cuando encuentra el cadáver del muerto desnudo y en la cita tal y le dice sabe que eres querido y se huele la cabeza a él cuando viene la policía a capturarlo. Y este tiene un amigo llamado Elias Mannix que es uno rubio y adolescente igual que él que resulta que tiene un parentesco que no voy a decir pero que existe con Barber, con el policía superior a a la policía que lo está haciendo, que está siguiendo el caso porque resulta que esto no lo sabe ella al principio pero lo descubrimos en la época futura en la 2053 por una serie de cuestiones relacionadas con Elias Mannix el hijo de la policía Hassan de la gente Hassan ha muerto y vamos a 2053 donde hay una una chica una policía también llamada Iris Mapplegood interpretada por Shira Haas que esta Shira Haas es la que digo que es una actriz de origen judío y bueno es una chica que está inválida ella tiene una enfermedad genética que comparte su hermano su hermano está inválido una chica de rueda y ella lleva como una especie de cacharro en la espalda que le permite pues moverse y andar y funcionar para acá y para allá porque si no sería una inválida entonces ella para que le le den la cura esta le presten el cacharro este se lo dejen de usar es policía y es absolutamente leal con el sistema porque si no le quitarían el invento y en este 2053 es cuando conoce a el cadáver ese que va apareciendo desnudo en las distintas épocas que atiende al bonito nombre de Gabriel Defoe interpretado por Tom Mothersdale es un profesor de universidad que trata la división temporal que como el tiempo se puede digamos partir y se podría se supone que si se puede retroceder se puede también ir al futuro y esta es la clave de toda la historia o sea que hay una serenisma porque hay una puerta temporal que efectivamente existe y en 2053 hay un gobierno pues totalitario que podríamos asimilar al del mundo feliz de Halle o de Hackley perdón o a 1984 de Orwell es una cosa así donde el lema de ese gobierno es sabe que eres querido sabe que eres querido yo es que lo he visto en inglés entonces lo estoy traduciendo como yo creo que es y Elias Mannix es el líder indiscutible de ese gobierno y contra ese gobierno hay una resistencia resistencia que el personaje de Iris Mappelwood consigue detectar y quien está en esa resistencia nada menos que la policía Hassan la que ya conocemos que está buscando evitar la muerte de su hijo con la colaboración de Foué o de Foué como se pronuncia pero ahí hay una serie de traiciones tal y cual en cualquier caso descubrimos que ha ocurrido una cosa que este Elias Mannix adulto que conocimos como adolescente en el periodo de 2023 es el mismo individuo que en 1890 está reflejado allí en aquella ventana donde aparece el cadáver desnudo que después narcotiza al policía que lo investiga para chantajearlo y el que hace finalmente que lo ejecuten entre otras muchas cosas y va a tener una presencia permanente en todas las épocas en el momento último ya es muy anciano descubrimos que su mujer es Poli la hija del primer policía la que tocaba el piano que tiene mucho que ver en lo que pasa en 1941 con el de Esther con la niña esa misma que es la que le daba las órdenes por teléfono al policía de 1941 y que son porque el niño Elias Mannix con la madre no la madre era una madre que bueno que había tenido una relación de una noche con un señor no podía mantenerlo y lo había dejado abandonado sin saber que era Barber que era el policía otro y nosotros no lo sabíamos y ya no lo quería ver entonces había tenido unos pares de acogida es que todo tiene tiene su sentido al final entonces Elias Mannix en su senectu viejo en la cama hecho polvo se dedica a grabar unos discos de vinilo explicando que es lo que ha pasado y dando instrucciones para que ese gobierno pues fuera estable y tal y cual y pudiera llegar a ser como es en ese momento que ocurre que gracias a la puerta temporal se puede ir al pasado pero desde el pasado se puede ir al futuro entonces esas interrogaciones que yo yo me he hecho aquí una una pequeña guía de interrogaciones porque claro hay tres o cuatro que son básicas se puede interrumpir el tiempo se puede modificar el lapso temporal se puede deshacer desde un futuro algo que ya ha transcurrido según la serie hay una respuesta pueden llegar a coexistir una misma persona en dos estados de tiempo distinto es decir la policía Hassan puede estar en 2023 y encontrarse con ella misma en 2053 o sea una misma persona que está en dos épocas distintas con distintas edades con distintos aspectos y tal y se encuentran en uno de esos momentos en el momento de uno de las dos se encuentran las dos y después sobre todo hasta qué punto la influencia de la voluntad puede ejercer la posibilidad de manipulación de cambio en algo como el tiempo esas son las interrogaciones que yo creo que fundamentalmente plantea la serie la respuesta según el autor de la serie Paul Tomalin como hemos dicho es intencionalmente ambigua intencionalmente ambigua porque él iba viendo que tenía un discurso muy interesante pero no sabía qué explicación final dar y no la da entonces lo que lo que asistimos en la serie a mí eso me parece muy inteligente es que vemos una película de fantasmas y lo primero que tenemos que explicar es por qué hay el fantasma por qué está este monstruo por qué cómo se ha llegado a ser este monstruo pero si el asunto es la acción en sí ya si nos interesa ya buscaremos preguntas nos haremos preguntas y sabremos del origen o la explicación o lo que sea pero es que muchas veces es información gratuita y superflua o sea esta serie son una sucesión de saltos en el tiempo en relación a un crimen y a una situación de una persona influyente que en el principio de Harker en 1890 ese hombre que se veía reflejar la ventana que después hace todas aquellas cosas que un hombre muy influyente y que llegan de no se sabe dónde claro por qué porque procede del futuro entonces él ya sabe que se puede hacer desde el pasado provocar la situación que a él le conviene para que en ese futuro que es su presente tenga todos esos beneficios sea el gobernante y todo esto que es lo que va dejando grabado en los discos de vinilo entonces ese ese juego esa manipulación del tiempo va proporcionando esos cuatro estados de la de la acción completa esas cuatro épocas con elementos idénticos y con cada uno con sus variantes y con una serie de condiciones que se tienen que propiciar desde el primero para que el segundo sea así para que el segundo permita que el tercero sea como es y desemboque en el cuarto de los momentos en 2053 naturalmente hay juegos de traiciones hay apariencia de que yo no soy vuestro amigo esto lo dice un personaje no voy a decir cuál habéis cometido un error cuál creéis que yo soy vuestro amigo y no lo soy que los traiciona a los buenos podemos decir pero después los ayuda y al final de todo hay un momento porque hay una especie de podríamos decir de sacrificio para que todo esto tenga un cambio esencial requiere un sacrificio requiere una intervención directa de uno de los personajes y uno decide hacerlo y lo hace se supone que hasta luego Lucas angelito al cielo pero en la última secuencia de la serie ese mismo personaje aparece en una imagen o sea estamos hablando y hay un es que no lo quiero decir quién es ni lo que pasa pero vamos solamente digamos esto ¿qué significa esto? pues que todo este juego temporal de va y ven pues es incesante claro la clave está en poseer la puerta que te permite ir a un lado o al otro cuando hacerlo porque hay unos cálculos que hay que que el propio de Fou se dedica a realizar para ir a ese sitio y a ese momento no a otro sitio cualquiera ni a otro lado sino a donde quieren ir y en el momento en que quieren ir pero tienen esa puerta temporal en fin es una serie de ficción es que no están diciendo que filosóficamente históricamente esto sea así científicamente está demostrado que yo podía en 1890 1941 no va de esto es una serie de ficción con carácter de investigación de suspense las investigaciones policíacas del cadáver aquel que eso es sistemático y después la indagación de cómo se ha llegado a esta situación podemos decir del poder en 2053 desde 1890 cómo se va tejiendo todo para que concluya en esa situación esto es lo que a mí me ha parecido la serie a pesar de que como he dicho los actores no los conozco está muy bien interpretada está muy bien hecha porque es una serie que se ve muy bien es que no no es auténtico no pero es verosímil dentro del contexto de la serie dentro de los códigos de la ficción es verosímil no hay contradicciones no hay no hay errores entonces pues la serie pues está muy bien a mí me parece que está muy bien un ritmo muy interesante larguita pero bueno pero no se hace no se hace larga para nada lo que pasa es que requiere tiempo ver una serie así pero vamos a mí me parece una experiencia satisfactoria y por eso pues lo estoy compartiendo ahora mismo contigo porque si no a lo mejor estaría hablando de otra cosa como es natural entonces si tienes ocasión de verla yo estas cosas y no es por por esnovismo ni por pedantería yo recomiendo que se vean si se pueden que en este caso se puede ver en versión original con sus títulos porque al estar doblado ya está oyendo dos interpretaciones ya está asistiendo a dos interpretaciones una el actor que actúa y que hace los gestos que es el que tú ves y otro el actor de doblaje que es el que tú le estás escuchando la voz esto hay casos que bueno que los doblajes sobre todo por ejemplo que animación pues no tiene demasiada importancia pero en determinadas películas y sobre todo si si tiene un mínimo conocimiento del idioma original venlo en versión original porque es que cambia mucho porque yo comentándolo con mi hija que también la ha visto la serie había una cosa que ella no sabía yo le estaba explicando una cosa y ella no sabía a qué me refería porque al oírlo en inglés a mí me ha quedado una sensación y ella oyéndolo doblado le ha producido otra entonces si se puede ver en inglés con sus títulos es asequible no es una cosa que haya que estar todo el rato leyendo con los hillos así de mirar para ver lo que pone la detrás sino que es otro y funciona muy bien acústicamente porque esa árabe ese judío esa otra que también es israelí o sea los acentos de la zona incluso de Inglaterra son muy notables con diferencias muy sobresalientes entre unos y otros y esto da mucho juego en lo que es el terreno de la serie y en otras también pero vamos eso traducido al castellano normal pues se pierde entonces yo ya te digo esta serie a mí me ha parecido interesante tampoco es una serie de cabecera pero una serie que está bien hecha y que merece la pena en mi opinión modesta y humilde ser vista y por eso pues te la acabo de recomendar con todos estos datos que te he dado que aunque pueda parecer que te he contado la serie lo que te he dicho son cosas que la va a detectar en 0,2 es decir el momento que empezaba la serie prácticamente todo lo que te he dicho o se sabe o se intuye porque una vez que sabe hombre todo el mundo tiene la referencia de que son cuatro lapsos de tiempo distinto que pasa lo mismo no del cadáver pero eso es que ya vienen los trailers o sea eso no no es que haga spoiler a partir de ahí pues ya digo que lo que he contado es intentar un poco estimularte a verla y bueno hacértelo un poco atractivo y si te ha interesado lo que te he contado pues que la veas y si no pues tampoco se va a parar el mundo ni nada por el estilo pero bueno si la ve yo creo que es una serie distraída y que se agradece verla ¿por qué no? y nada más ya no hablo más que ya está bien por hoy si te ha parecido el vídeo bien pues te agradecemos que le des al me gusta si te interesan los temas de televisión de cómic de narrativa de género de teatro de cine que vamos tratando en el canal te agradeceremos que te suscribas que sabes que esto es muy importante para YouTube los suscriptores y todas estas cosas y por nuestra parte nada más gracias siempre por la compañía un saludo